Sí, ya sé lo que están pensando, petito hijo de puta estuviste meses ausente y de la nada subís dos vídeos seguidos, bueno sí, hice dos vídeos al mismo tiempo pero al primero le puse un poco más de onda, así que era mejor primero mostrar el bueno y después torturarlos con el pedorro, ok, ja, como si me pudieran responder, empecemos esta mierda. Después de hacer mi vídeo de mejores alternativas dejé bastante claro que no estaba pensando en hacer un top de las 10 mejores betas, esto es debido a que difícilmente se puede conseguir un baile descartado de algún juego en su entereza y no iba a hacer una lista de bailes incompletos, esto es muy gracioso considerando que mientras hago este vídeo se consiguieron 4 betas chinas completas, así que ahora me siento la persona más crédula del mundo, lol, entonces apoyé el culo en mi silla y me puse a pensar, ¿qué carajo puedo hacer ahora? Mi cerebro rápidamente pensó en hacer un top sobre 10 mejores o peores exclusivas de la saga, pero era un campo muy ambiguo, eso de las exclusivas, en ese vídeo tendría que especificar qué tipo de exclusivas, si es por región, si es por consola, si es por compra, si es por unlimited, etc, así mismo se le sumaba el factor de que muchas de esas exclusivas podían ser bailadas por todos me y a Just Dance Now, por lo que le quitaría el chiste a el hecho de ser exclusiva, y ahí estaba yo, con mis únicas dos ideas para seguir el formato de los tops, Creyendo que ninguna iba a ser buena opción, entonces me surgió la curiosidad, ¿es posible fusionar ambas ideas? Al principio pensé que era una estupidez a la quinta potencia, pero después de reflexionarlo, me parece una dinámica bastante interesante, así que hoy, damas y caballeros, nos reunimos para ver un top mucho más subjetivo que los anteriores, un top basado mucho más en mi experiencia y gustos que los otros, en donde las reglas arquetípicas van a ser relegadas como segunda prioridad, y la evaluación de los bailes va a ser mucho más fácil, en esta lista entran bailes exclusivos de cualquier tipo, y betas, lo que no puede entrar, son los DLC, los bailes exclusivos que fueron agregados a los servidores de lo limited o del now, betas que ya fueron reintegradas a un juego o a los servidores anteriormente nombrados, y asimismo, voy a tratar de evitar nombrar danzas que tienen mucha probabilidad de ser metidas a los sus o dichos servidores, antes de arrancar, para cualquiera que haya bailado uno de los siguientes bailes, primero que nada te envidio, y segundo, me encantaría saber que sintieron al bailarlo y que otros bailes descartados o privados les gustaría probar, además, me gustaría aclarar que esta vez no hay menciones, porque no le veo la necesidad en este vídeo, y, aparte, la cuenta regresiva la marcará Alfonso Signorini, porque todos tenemos placeres culposos y si me decís que no me estás mintiendo, sin más preámbulo, estas son las 10 danzas por las cuales puedo matar un paquidermo para tan solo bailarlas, preparen el ano. Si te consideras fan veterano de Just Dance, es muy probable que sepas sobre la existencia de las versiones japonesas de los juegos, si no sabes de qué mierda estoy hablando, entonces sería bueno que te dejes de llamar veterano a vos mismo y mires este vídeo, antes existía una cadena dependiente de la franquicia original de Just Dance, llamada Just Dance Wii, de la cual salieron 3 juegos en total, estos juegos tenían catálogos que consistían en una buena parte de canciones nuevas, Acompañadas por otras que ya habían hecho su debut en la saga europea, algunos bailes nuevos eran destacables por su dificultad, considerando que el Just Dance Wii 1 y 2 salieron antes que el Just Dance 4, y contaba con bailes clásicos y cualquier ojosa no los vería, y diría, mi amor, eso es una extrema. Pero ¿saben qué? No vamos a hablar de eso, LOL, vamos a hablar de Just Dance Vitality School, mejor conocido como el Just Dance No Chino, este servidor opera desde julio del 2016 hasta febrero de este año, y contaba con muchas danzas que no fueron implementadas antes de su clausura, algunas imágenes y archivos de ellas empezaron a aparecer en los archivos del Just Dance On Limited, hasta mejoradas, esto podría significar que en un futuro lejano lleguen a Long Limited, la posibilidad es grande, considerando que Lexound era una exclusiva china que llegó a Long Limited, pero si vuelve a ser el caso, significaría que pueden tardar varios años, pero bueno, eso es todo lo que necesito que sepan para este puesto, así que ahora, continuamos con el top. Sí, así empieza el top, ¿no es genial? Debo aclarar que durante los primeros puestos, tal como dije en la introducción, no va a ser tan dura mi crítica, basándome en las reglas que siempre uso para calificar los bailes, ahora sí, con eso ya he dicho, que bailarín más lindo, me encanta el look de Chico Malo que le dieron, lo cual es irónico en una canción llamada Chica Mala, jejeje, me hace acordar a cómo se vistió Julian para Work This Way, lo cual le suma muchos puntos, lo que sí me hubiera gustado es que no use lentes de sol, pero al menos no usa los circulares sobreexplotados que maldijeron al Just Dance 2018 y sus sucesores, dicho sea de paso, me llama la atención poderosamente esas cintas que tiene atadas en la rodilla y en el brazo, especialmente la del brazo, me hace acordar a Connor del Detroit, pero con un gorrito. Ah, no, esperen, en serio es Connor, olvídelo, pasemos a la coreo, decir que este bailarín tiene logo es poco y muy grosero, cada movimiento es fascinante y tiene una dificultad muy retadora, haciendo que no te puedas escapar de la segunda jugada, algunos se quejan de que los pasos son genéricos y a ellos les digo, tú no sabes nada, no considero que tenga unos pasos super originales, pero me parece que pasos simples y magnéticos es lo que el bailarín hace mejor y le cabe bastante bien a la canción, también me gusta que el fondo no te distraiga y, aunque no tenga mucho que destacar en efectos visuales, si me gusta que me haga acordar a mí en my broken heart, al menos en algunas partes, no sé qué más decir sin que suene. Estoy repitiendo las cosas una y otra vez, aparte para que irme tan a detalle cuando es recién el décimo puesto. ¿Qué? ¿No les gusta? Entonces váyanse a ver el trabajo de los guanacos que hacen sus tops sin explicar nada y siempre ponen a un feeling extrema en los primeros puestos. No, mentira, quédense, creo que otra cosa que agregaría es que el movimiento de la cámara ayuda bastante al impacto y calidad de los pasos y eso que solo se inclina un poco, pero bueno, en definitiva, es un baile encantador y uno de esos que bailaría cuando estoy aburrido, no para aburrirme más, sino para sacarme el aburrimiento, si me disculpan, voy a pasar a la siguiente entrada de la lista porque este vídeo está teniendo una corta duración y quiero que se quede así. Siguiente puesto, señores. Si estás viendo este vídeo, yo supongo que estás al tanto de lo que significa Beta, no voy a hacer toda una introducción hablando sobre su significado, así que mejor voy a retomar un tema que tuve en los comentarios de otro vídeo. ¿El Just Dance 4 es el mejor juego de la franquicia? No, seguro que no, si es verdad que el Just Dance 4 tiene muchas pero muchas cosas buenísimas, pero lo malo es que todo lo bueno que vemos no es exactamente todo lo bueno que pudimos haber obtenido. Ya dije en mi top de los mejores bailes que la diferencia entre las consolas es bastante ultrajante y créanme que voy a tener un análisis candente cuando hable del Just Dance 4 en un paso atrás, pero solo para dar un ejemplo lo de cosas buenas que no llegaron al juego. Bueno bueno, ¿cuántos estaban esperando a que hable de este baile? Esta danza tuvo su presencia tácita en todos los tops que hice y ya le llegó la hora de ser juzgada para hacerla corta. Esta es mi danza beta favorita de todo el Just Dance 4. No suena como la gran cosa considerando que es la única beta completa del juego pero tengan paciencia conmigo por favor, no creo que pueda decir demasiado del fondo porque es bastante simple, pero los fondos simples son lo que le dan el carisma nostálgico al juego, claro, nostálgico porque fue antes de que aparecieran bailes cuyo fondo tuviera más prioridad que la coreo y termine siendo terrible cagada de baile. Pero wey, este fondo no es horrible, la verdad es que si me hubiera gustado un fondo distinto, parece como si compartiera la escenografía con Goldust y no se siente nada creativo, lo que si me gusta es el fondo cuando se pone de noche porque acompañado con la canción da una linda sensación, pero fuera de eso, hablemos un poco sobre el bailarín. Estoy algo ambivalente respecto al bailarín, en el principio de la canción el chico la rompe, pero después del último puente parece que el bailarín perdió por completo las ganas. Es muy triste porque los pasos son demasiado entretenidos y no entiendo cómo se pudo haber cansado tan rápido, ese sería el peor error que le encuentro, y eso que esta danza está plagada de pe a pa con errores de efectos visuales. Ahora si, hablemos de lo bueno, esta rutina no hubiera cambiado por completo el juego, pero siento que si tenía potencial para ser un clásico, es divertida, dinámica, recordable, y cualquiera con aunque sea un poco de habilidad coreográfica puede sacarse 5 estrellas, como dije, no creo que destaque como complicada o versátil, pero es de esas danzas que nos alegra que estén ahí cuando estamos aburridos o queremos algo tranquilo para pasar el rato. Tengo que admitir que antes este baile me gustaba mucho más, si mal no recuerdo, fue la segunda beta descubierta en su totalidad, y en 2014 estaba como, li, no sé qué mierda es pero me encanta, me acuerdo haberle hecho un masap junto con muchos otros bailes del mismo juego, y todavía sostengo porfiadamente que a este baile le vendría bien una extrema, no una como la de Talc, sino una más o menos trácesis como la de Walgis Wayne, y no puedo culminar mi crítica sin resaltar que amo, 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 este paso, me esforcé demasiado para que me salga exactamente, y en serio, necesito que, si este baile nunca sale a la luz, al menos otro use este paso porque está buen ardo, hablando de eso, es bueno que las probabilidades de que esta beta sea rescatada no sean nulas, o sea, Airplanes está en el Just Dance Now, así que por derechos de autor no creo que sea la razón por la que se miran a publicar este baile, definitivamente no son muy grandes las probabilidades de que la salven, pero si hay esperanzas, por eso rezo todas las noches para que celebren los 10 años del Just Dance 4 poniendo a show good en el now, este baile me encanta, me da ánimos, y se queda con el noveno puesto en este top. Todos podemos decir que la tienda del Just Dance 2 en el 2015 era una mierda, pero ¿saben qué?, al menos el 2015 se dignó en hacer algo que los demás se negaron, quiero hacer un paréntesis, en otra ocasión voy a hablar de Boom Club, pero ahora vamos a hablar de algo más importante, el 2015 fue el único con la suficiente decencia para convertir a las exclusivas regionales en DLC, para que todos tengamos la posibilidad de jugarlas, eso es un nivel de respeto que ningún otro juego, desde el Just Dance 2 hasta el Just Dance 2014, llegó a dar, no era porque no podían, sino porque no querían, en el Just Dance 4 y 2014, las únicas exclusivas que eran lanzadas como DLC eran las de recién en ETSC, mientras que las de PAL nunca salieron de su región, en el 2015 por lo menos si pusieron ambas exclusivas como DLC, pero seguro te estás preguntando, ¿por qué dije por lo menos?, resulta que si pusieran las exclusivas, pero solo los bailes clásicos de estas, es por eso que nunca llegué a bailar. Ok, les voy a contar algo raro, por alguna razón yo tengo el Just Dance 4 en versión PAL, pero todos los otros los tengo en versión ETSC, realmente no me importa si el 4 lo hubiera tenido en PAL o en ETSC, pero lo que si desearía es haber tenido la versión PAL del 2015, no solo para nunca haber conocido esta mierda de acá, sino para bailar esta preciosa alternativa, algunos ven con malos ojos a esta alternativa por ser una WorldHard U in Extrema 2.0, pero no creo que sea una queja bastante válida, no quiere copiar a esa Extrema, simplemente ambas se basan en la cultura africana, y si me lo preguntan a mi, Papautai lo hizo mejor, otra queja es que tiene un problema similar a otras alternativas de su juego, a pesar de no ser legítimamente una Extrema, se siente el vehemente esfuerzo de parecerse a una, ya hablamos antes de que está perfecto que una danza sepa muy bien que es difícil sin catalogarse como una Extrema, pero en casos como este, parece que se están arrepintiendo de no llamarse Extrema, y por eso le ponen ese fondo, pero con eso ya aclarado, empecemos a hablar de lo lindo, no voy a decir mucho del vestuario porque no soy experto en folclore africano, pero si siento que le atinaron bastante bien, conozco muy poco sobre ropa tradicional de países como Ghana o Nigeria, pero eso se parecen más a la ropa de la ya mencionada Warhab Yubin, no obstante, la sensación de afrodescendencia está muy bien plasmada, tanto en el vestuario como en el baile, la coreografía está muy bien hecha, a pesar de que me hubiera gustado un estribillo más cambiante, esos pasos son bastante estimulantes y entretenidos, y eso sin hablar de lo proteica que es la rutina fuera de los coros, asimismo, amo cuando las coreos saben cómo regular el ímpetu y la velocidad dependiendo del ritmo de la canción, hay casos donde el ritmo va de arriba a abajo sin cesar y la rutina cambia tan abruptamente que no es disfrutable, y otras veces tiene una muy buena forma de prepararse lentamente para un cambio de dificultad tremendo, no es muy difícil balancear el cambio de ritmo, la mayoría de veces que lo hacen mal es por mera ineptitud, pero no voy a divagar, esta alternativa sabe exactamente cómo debe presentarse, tiene una estructura muy bien elaborada, y la verdad me alegra mucho que sea así, ¿la consideraría una de las mejores? definitivamente no, pero está lejos de ser mala, es una danza muy buena para cuando estás cebado y te quieres esquilitar moviendo el cuerpo de un lado a otro, también es una muy buena adición para un juego con un catálogo tan nefasto como lo es el 2015, y es muy bueno que haya servido como precedente de la extrema de Sari, la cual es tremenda, así que bueno, un baile bastante atractivo, interesante y potente, lo cual lo hace quedarse con un lindo puestito en la lista. Ahora voy a hacer un breve story time, para los que hayan visto el top de los mejores bailes seguro se acuerdan de que dije que tuve que contactar a un yankee para que me diera códigos para desbloquear un baile del 2014, este baile no era Waking Up in Vegas, porque ese baile lo conseguí gracias a un vídeo de Youtube en donde mostraba la clave para la página que te daba el código de la canción, ese vídeo desapareció un día después de que lo vi, pero para el que le dé curiosidad, esta era la clave de la página. Los otros códigos que tuve que pedir fueron para Safe and Sound, lo cual fue muy voltero, porque el yankee quería que le pague por los códigos, y tuve que convencerlo por un par de horas para que me dé el código de una puta vez, era bastante raro porque la respuesta de él cuando accedió a dármelos parecía un bot, así que no sé con quién estuve hablando en dos horas, pero wey, esa es mi historia de cómo conseguí los códigos gratis para dos bailes del Just Dance 2014. Ahora bien, ¿quieren escuchar de la vez que no conseguí códigos para un baile del Just Dance 4? Me encanta como todas las danzas que mencioné por lo menos una vez en mis tops pasados vuelven para recibir protagonismo en esta lista, ahora vamos a hablar de uno de los dos bailes secretos del Just Dance 4, junto con la versión especial de You Make Me Feel, pero esa no la puse porque no iba a darle un lugar solo, porque tiene a Chester el chita en el fondo, pero wey, aguante Chester el chita en el fondo. A propósito, ya sé que este baile originalmente era para otra canción, pero como no viene al caso no voy a discutir sobre eso, voy a discutir cosas mucho más importantes, como por ejemplo, lo linda que es la bailarina, esta chica tiene una kinesica encantadora, y desde a partir de este puesto en adelante voy a tomar en consideración los movimientos de los bailarines para su evaluación final, mas por ahora va a ser un avalúo muy laxo. Debo decir que esta bailarina sabe a la perfección lo que está haciendo, y es de esas veces en donde la bailarina resalta por encima de lo que sea que tenga de fondo, obviamente, esto se debe a su peso escénico, y es genial que no tenga que llevar puesto un armazón de ropa o una vestimenta hipersexualizada. Para captar la atención ocular del jugador, lo único que necesita es aparecer en la pantalla como la hija de Indiana Jones y Tomb Raider, y maravillarte con sus pasos. Esos maravillosos pasos son intrépidos, estimulantes, complicados y muy muy deseables. Son de esos pasos que uno nela, que se repitan porque son demasiado buenos, la canción rara vez baja a un ritmo calmado, lo cual es muy bueno haciendo que todo el baile sea enérgico, y obvio que no es 100% enérgico. Todos los bailes te dan por lo menos un momento para respirar. Es difícil no cebase bailando. Esto, es un baile creado con el explícito objetivo de hacerte enloquecer y transpirar. Es una muy dolorosa pena que sea imposible conseguir este baile hoy día sin tener que craquear el juego. También duele saber que las probabilidades de que metan este baile a lo límite son nimias, ya que Ania, la cantante, tuvo muchos problemas de paga con Ubisoft. Esta fue la última canción suya que llegó a formar parte de un juego, y es muy muy triste. No solo porque el baile es el mejor de todas sus canciones, sino porque es un baile sumamente privativo. Está solo para la Xbox 360 y la Wii de la recién NTSC, y su código de desbloqueo solo tuvo un par de meses de vida. Y ya sé que no es muy difícil craquear el juego cuando uno sabe cómo hacerlo. Pero el sentimiento no es el mismo. Este baile honestamente merecía un trato mucho mejor del que le dieron, y es muy poco viable que le den el amor que nunca tuvo. Y yo no soy el único que pide no solo a Brand New Start en el Just Dance Now, sino muchos varios que en serio quieren que Ania regrese a la franquicia. Pero bueno, lo único que podemos hacer es rezar que Ubisoft deje de ser ángulo roto y meta esta joyita en un lugar para que por fin obtenga la atención de la cual nació digna de tener. Tengo reputación por haber basureado una gran cantidad de bailes por su fonda épico, me gustaría aclarar que los fondos épicos no son lo que me molesta, sino cuando los efectos visuales son la única flecha en la aljaba de sus bailes, es por eso que normalmente hablo primero de efectos en mis análisis, porque me saco lo menos importante de encima primero y prosigo a hablar de cosas de mayor relevancia. Es por eso que no considero un baile bueno solo por tener efectos de puta madre, porque si lo demás falla en satisfacer el resto de los criterios para ser un baile decente, todo el trabajo por los efectos se va al garete. Con todo eso aclarado, este es el único puesto en el que voy a venerar un baile por sus efectos. Este baile me hizo acordar demasiado a otro, así que voy a hacer algo para ver quién entiende la referencia. Hijo de su reputísima madre, este es mi nuevo segundo fondo favorito, no creo que algo le llegue a ganar a I am the best en cuanto efecto se refiera, pero uff, si que se fueron a la mierda con este baile, como los amo. No encuentro las palabras para definir como me encanta todo lo visual de este baile, la ropa, los accesorios, la temática futurista, lo amo, lo amo, lo amo, o sea, no es como si tuviera una obsesión con juegos sobre distopías y robots, ¿verdad? Este tipo de cosas deberían haber estado presentes en una alternativa para I am the best, ya que son casi iguales a las que aparecen en su vídeo oficial, pero mejor no hablemos de eso porque no quiero empezar a putear a su extrema. Realmente cuando veo esta danza se me nubla la mente y no se conclatra, la puedo comparar en relación con su vistosidad, y si con Bad Girl todavía no están convencidos, este baile muestra que a los chinos les gusta el look de chico malo, y es genial que no sean como ciertas boybands de kpop que se visten como malotes pero medio segundo después se hacen los sensibles. Estos tres parecen la mafia china del futuro, los movimientos son fieros, violentos, dinámicos y ay por dios me encanta como toca la flauta, me gusta mucho la coreografía, es lo suficientemente proteica para no aburrir y repite lo suficiente para que no pierdas el ritmo. Es genial ver que una parcela se está sintiendo repetitiva, y justo cuando te vas a dar cuenta la rutina te da otro paso completamente diferente, a eso le llamo no dar puntadas sin hilo, creo que es humanamente imposible bailar esto de forma impasible, es de esas danzas que te hacen ponerle ganas aunque no lo hayas planeado, o sea, como vas a ser tan hijo de puta para no bailar esto con buena onda, que acaso no viste este lindo pasito? Algo que también considero valioso destacar es que, al igual que otros tríos, hay diferencia de gold moves entre los tres bailarines, pero a diferencia de otros casos, acá es la primera vez en donde son los bailarines de apoyo los que tienen un gold move más, no el bailarín central, es muy irónico considerando que el primer trío con repartición de gold moves inigua fue el on stage de That Power, Kung Fu Pop es mucho mejor que esta alternativa, y a la vez están igual, es como lo mismo pero agregándole un toque de scream and shout, o de cualquier baile de los Black Eyed Bees, lo cual nos redirige a lo siguiente. Bueno, suficiente con la idolatría hacia los efectos, ahora empezamos a ver bailes que no puedo morir en paz sin haber bailado, este puesto se lo lleva la beta más dolorosa de todas, y ahora explico por qué, Let's Get It Started estaba destinada a salir en el Just Dance 2 pero por razones inciertas nunca salió a la luz, es una verdadera lástima porque de haber salido no tengo la más mínima duda de que hubiera sido la quinta esencia de subjuego, y esto no lo digo solo yo, esta danza aparece en la portada y hasta tuvo muchos cameos en videos promocionales del juego, incluso aparecía al lado del título en la E3, es como si este baile fue hecho con la intención de que sea la mascota del juego, y no es raro considerando que High Hopes existe, pero a diferencia de High Hopes, esta sí tenía todas las de ganar. Esta danza no pretendía ser ética, iba a aparecer mucho antes de que se empezara a popularizar la demanda por efectos visuales a expensas de una coreografía competente, así que el fondo era la última de las prioridades de los ejecutivos, era recién el año 2010, lo único cercano a coreo versátil era ser Kit Out. Hoy día no parece la gran cosa, pero se imagina la reacción del momento, absolutamente todos hubieran tenido la mandíbula por el viso, porque pasar de coreos a cartonadas y simplonas a esto era lo menos esperado por el público, y eso sin mencionar que esta fue una de las primeras danzas hechas para el segundo juego, no voy a explicar como llegué a esa conclusión en otro video, lo voy a hacer, pero por ahora solo confíen en lo que digo, este baile hubiera sido una de las razones principales para que la gente cumple el juego, incluso es muy seguro de que haya sido el más jugado, no solo aprovecha una canción extremadamente llamativa, sino que tiene una coreografía tan inesperada y anómala que la hace una de las danzas más especiales del catálogo, es una de las primeras danzas retadoras, te avisa desde que empieza, que no es algo que te puedes esperar, porque si no la bailas con ganas y atención, de la nada cambia la velocidad y ya uno no sabe en donde mierda está parado, aunque sea de los primeros juegos, los pasos eran bastante originales, no buscaba dar pasos extremos y peligrosos, sino creativos y entretenidos, pero claro, si hicieron este paso. Majestuoso, si puedo adivinar, supongo que este paso iba a ser igual que el de It's Reining Men, a saber, un paso rarísimo que no te da un solo punto y está solo para que digas, wow, los bailarines son profesionales, en conclusión, no sé si realmente llegue a ser el mejor de todo el juego, considerando que todavía hay joyitas como son tú haciéndose la difícil, pero sostengo firmemente que este hubiera sido un baile icónico, histórico, inolvidable, hubiera sido la cara de su juego, hasta sin la necesidad de estar en la portada, si no hubiera sido descartado, su presencia en el Just Dance Greatest Hits hubiera sido indispensable, y sé que hay muchas personas que esperan que este baile se haga público, mas no quiero ser pesimista, pero dudo mucho que pase, me parece que este baile va a quedar en la basura, y si quieren putear a Ubisoft por eso, me da igual, pero nunca se olviden que este baile existió, y hubiera sido una leyenda que hoy no veríamos como un baile tremendo, pero hubiera sido el punto y aparte que divide el Just Dance 1 y lo que sigue de la franquicia. Ya dejé bastante claro que el K-Pop como música no me gusta, si veo el K-Pop con mucho potencial para hacer buenas coreos, muchas veces los bailes de canciones coreanas que llegan al Just Dance hacen que me gusten aunque sea un poco, pero si no hay baile, aleja tu K-Pop de mi, especialmente si tu nombre es Bobul Papa alternativa. Ok, dicho y hecho, el número 4 se lo lleva este sorete de acá. De esos 24 segundos que acabo de mostrar, lo único que entendí fue sexy, y no sabes, y adivinen qué, adoro este baile con toda mi alma, de lejos, la mejor joyita remanente del extinto servidor del Vitality School. La primera vez que vi una foto de este baile pensé, wow, parece como si si looks so perfect y no control hubieran tenido un hijo K-Popper, entonces fui a ver el baile completo, y me quedé sorprendido porque mis instintos tenían razón, esta danza es un Kissy 2.0. Al igual que este precioso baile del 2014, este baile oriental aprovecha todo momento que tiene para cambiar la rutina, de todos los bailes vistos hasta ahora, e incluso a comparación de los que siguen, esta es una de las rutinas mejor elaboradas de la lista, es una coreografía que odia repetir pasos, y eso se nota en su composición durante las estrofas, donde los pictogramas se repiten solamente para que estés consciente del ritmo, el cual, mientras más avanza la canción, más dinámico se pone, los pasos son creativos y cautivadores, son sensuales y mitigadores solo para que, cuando bajes la guardia, cambie a un ritmo mucho más intenso y retador, no es un cambio de dificultad súbito, más bien te da una laxa advertencia de que esta mierda se va a prender, y dicho y hecho, la mierda se prende, la formación del equipo es magnífica, a pesar de que las diferencias kinésicas entre los bailarines es algo muy tenue, la coordinación y trabajo en equipo es espectacular, se nota que estuvieron días practicando juntos para estar siempre en sintonía, especialmente considerando que cada bailarín es único en papel, y si, obvio que esto no lo iba a soslayar, la crema en ata de la rutina está en los últimos puentes, en esta majestuosa parte, cada bailarín tiene su propio momento para pasar al frente, y es exactamente lo que dije en uno de mis otros vídeos, esta parte es maravillosa en cualquier ángulo de donde se vea, no solo está la distinción de roles en relación a la nicidad de los pasos de cada bailarín, sino que, si prestas atención a los bailarines cuando se quedan atrás, no hacen siempre el mismo paso, sino que hay tres movimientos, los cuales van turnándose conforme cada bailarín tiene su solo, o sea, es lo más ingenioso que vi en un bautobaile, como nunca hicieron algo así antes, ah, y la cosa no termina ahí, puede que la parte que acabo de mostrar te haya dado risa inintencionalmente, y es porque los pasos son un poco estrambóticos mientras que la atmósfera es un poco seria, los pasos que le siguen son el doble de graciosos porque tienen tanto melodrama innecesario que uno no puede evitar tomárselo a chiste, y en serio, no sé que se fumaron los coreógrafos, pero les salió perfecto, por Dios, encima se nota el cuidado extremo cuando se examina escrupulosamente, a ver, los bailarines 1 y 3 ponen la pierna derecha por enfrente de la izquierda, mientras que los bailarines 2 y 4 hacen lo contrario, los detalles que le pusieron a este baile me vuelven loco, es de esos que hace falta lupa porque si no, estás 3 minutos analizándolo, cuando pudiste haber estado 7 minutos, alabando esta hermosura, y si, puede estar mucho más para analizar esto, pero este vídeo es cortito, suficiente con decir que amo todo de esta danza, siguiente. Algo que muchos no entienden en su entereza en lo que mis críticas refiere, es como califico lo que llamo, temática y adecuación, es normal que muchos no lo entiendan, ya que muchos otros analistas de la saga no se fijan en estas cosas con la suficiente profundidad, o directamente no la tienen en cuenta porque lo ven innecesario o ni siquiera saben como afecta al baile en general, me gustan los vídeos que por lo menos saben que la temática es algo importante en el evalúo final, pero que es, cuando yo hablo de temática y adecuación, no me refiero exclusivamente a la ambientación y adaptación visual y estética de la canción en el baile, sino del mensaje intrínseco de este, es aquello que no está en la superficie, es algo que cuesta trabajo descubrir y analizar, y a veces hasta hay que investigar un poco para sacar a la luz, por ejemplo, el mensaje implícito de Gaby Sabuman es que es un baile con una mujer poderosa, lo cual es lo más ridículo del planeta, esto no se aprecia bien del baile, esto lo sabemos porque el equipo de Just Dance lo dijo tras las mamalinas, el hecho de que nadie, pero absolutamente nadie, haya pensado aunque sea en lo más mínimo que este baile intentaba dar un mensaje feminista sin haber visto el vídeo sobre su creación, pone de manifiesto que las intenciones de los creadores no se transmitieron correctamente, e incluso si se hubiera entendido el mensaje, sigue siendo un mensaje bobo, porque la bailarina es un alien, si hubieran hecho algo menos exagerado y literalmente más humano, quizás el mensaje hubiera sido menos penoso, algo parecido pasa en Mazzotra y Totten, a pesar de que el final deja claro que su mensaje es que la bordeama de casa es terrible, el resto de la rutina muestra que la bailarina no tiene ningún problema haciendo su trabajo, e incluso cuando está cansada, lo sigue haciendo, deformando el mensaje y terminando en ser sin quererlo, lo contrario, en los dos casos nombrados, lo que estoy criticando es, por definición, arte, el arte históricamente siempre quiso transmitir un mensaje a las masas con la intención de influir en sus pensamientos, esto es la temática y adecuación, es el arte detrás de los bailes, y a pesar de que los videojuegos siempre son entretenimiento, no creo que alguien con conocimientos básicos sobre el mundo no sepa que el entretenimiento y el arte son capaces de chocarse, especialmente en un videojuego sobre baile, decir que Just Dance no tiene nada de artes escénicas y artes visuales es simplemente ser un ciego que no quiere ver, hay algunos bailes que tratan de darle un enfoque más grande a las artes y desviarse un poco del entretenimiento, y a pesar de que no estoy muy a favor de desviarse del entretenimiento, es por lo menos interesante ver lo que puede salir como resultado, es difícil analizar cosas así, pero el desafío es divertido, y es algo importante de tener en cuenta, porque la temática y adecuación están en todos los aspectos del baile, están presentes en la coreo, en los bailarines, en los efectos, todo lo que envía un mensaje es parte del arte del baile, y por lo ubico lo que es, cuando el mensaje es dañino o inapropiado, el baile se arruina, ni siquiera hay que ser bueno, solo no hay que ser malo, hay bailes tremendos que no tienen mensaje tangible, y solo están para que te obsesiones con ellos por su dificultad, pero de entre todos los mensajes que pueden enviar, mis favoritos son los que evocan alegría en estado puro, puede ser amistad, familia, o simplemente un mensaje abstracto que solo se distingue una coreografía entretenida y amena, yo amo todas estas cosas, porque son los bailes que mejor llegan a viejos, descubrir estos bailes años después trae mucha, mucha nostalgia, más seguro se preguntan, ¿cómo me va a dar nostalgia? Un baile que jamás baile, les confirmo que sí, es posible, y este baile lo demuestra. Amo como puedo gastar horas puteando al 2015, pero a fin de cuentas, siempre aparece en mis listas de bailes buenos, lastima que este baile haya sido exclusivo de la versión china, muy mal que no la hayan metido como DLC para el resto del mundo, pero wey, Ubisoft estaba muy ocupado, cagando todavía más a Weekend Stab con ese fondo culero, me gustaría no desvirtuarme mucho porque, en serio, este baile es de los más lindos que existen, para empezar, analicemos lo más liviano, la coreografía, sí, lo más liviano de este baile es la coreografía, ya se pueden hacer la idea de lo interesante que es esta obra de arte, aprovechando el hecho de que es un cuarteto, la rutina se maneja muy bien con la coordinación, posición y rol de cada bailarín, es una coreo que no tiene miedo de mezclar el lugar de los bailarines, y asimismo una que está determinada en hacer que cada uno sea distinto, más allá de la apariencia, los pasos son tranquilos y divertidos, sería estúpido pensar que esta danza te debería dar pasos difíciles, porque todo está elaborado para darte la impresión de que es un baile ameno, relajante, antiestrés, se siente como un baile hecho para cuando vuelvas del colegio y te descargues con un baile de leguitosamente calmo, y hablando de colegio, hora de hablar de la temática, el baile empieza con los chicos graduándose, lo que nos deja obvio que no son desconocidos entre sí, al estar tomándose una foto juntos, nos damos cuenta que son cercanos, es maravilloso, porque uno puede darle varias interpretaciones, si son amigos desde la infancia, desde la secundaria, si hay alguna pareja entre los cuatro, son cosas que no están confirmadas, pero al haber un poco de trasfondo en el baile, el jugador puede ver a los bailarines de muchas formas, eso es asombroso, y retomando lo que dije antes, las diferencias entre cada uno no son solo estéticas, en este glorioso baile, también hay diferencias intrínsecas, cada bailarín tiene suficiente sustancia propia que abre paso para que el jugador se encariñe con uno en particular, es de esos cuartetos que no tienen una distinción en los bailarines solamente por colores o pasos, sino también por mera personalidad, está el candido y relajado, la que se hace la amargada pero en realidad es simpática, o sea la resurrección de la bailarina de Candy, el pesado y chistoso, y la chica linda y afable que se parece a Andy Mac, Just Dance te presenta a estos cuatro chicos y te dice, tag yourself, es un baile bastante deprimente mientras más lo pienses, y no de buena manera, como diré Van Hansen, de una mala manera, como la calidad de elite, cualquiera que haga memoria, sabe que fue el 2015 que empezó la tendencia de creer que tener un fondo elaboradísimo es un requisito sine qua non para la elaboración de un baile genial, eso nunca fue verdad, no lo es, y nunca lo va a ser, a pesar de que a veces se lograba un balance entre buen fondo y buena rutina, un error muy grave fue pensar que los fondos buenos se restringían únicamente a los fondos épicos, la ironía es que un perfecto caso de fondo bueno está acá, es uno de los pocos cuyo baile es complementado por el de una buena manera, no siendo lo único admirable de este, un baile difícilmente da una sensación de OMG que baile tan épico, me estoy muriendo, sin un fondo de impactante y hacer ritmo, eso es justo lo que no tiene que pasar, que lo menos importante de un baile, lo que literalmente está por detrás del bailarín, sea lo único destacable del producto final, este fondo no da la alegría para el baile, sino que refuerza la alegría que el baile ya da por su propia cuenta, y también está este detalle que me encantó. Así es, detienen el tiempo, me fascina, me parece un baile hermoso, precisamente porque sabe que no es un baile que exceda lo placentero y grato, es una danza que está consciente de los recursos que tiene a su disposición, y se nota que sabe usarlos, sabe exactamente como hacer una coreografía interesante con distinción de roles, sabe como transmitir euforía, y sabe como hacer que el fondo no sea una mierda, o sea, ya te puedes dar cuenta que son tremendos efectos cuando hasta Pepito de la Montaña se dignan discutir sobre ellos en detalle, Asunder que Sunshine es definitivamente el baile más refrescante de la lista, es un baile con la misión de entretener a todo el público, haciendo que puedas jugar hasta con tus amigos que no pueden bailar las canciones pedorras del Dance Central, tiene una fórmula básicamente igual a la de la alternativa de Iga Gafilen, solo que esta la precede y es superior, y aclaro que los dos bailes siguientes se enfocan primordialmente en la coreografía, así que prepárense, sin nada más que decir, metan este diamante al now, cobardes. Lo que mora en este lugar, lol, eso sonó muy dross, lo que ocupa este puesto, es la mejor beta que vi hasta el momento, hasta que no aparezca un baile descartado que supera este, no podría hacer un top sobre mejores betas, algunos que están pendientes del tema probablemente piensan que Crazy Kids es mi beta favorita, ese sería el caso, si tan solo su rutina no fuera un caótico desorden. Crazy Kids es un baile cuya rutina no puede aparecer en el juego así como fue encontrada, necesita muchos, muchos retoques, la idea que tuvieron al crearla era algo experimental, lo cual me parece regio, pero ese mamarracho de coreografía es lo opuesto a regio, hasta que su coreo sea más uniforme y realizable, no merece un lugar en ningún catálogo. Ahora sí, con todo eso dicho, ¿alguien me puede explicar cómo mierda no entró esto al juego? Kpop 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 Kpop, este vídeo está lleno de hip hop y Kpop, ante ustedes, Kpop, esta danza definitivamente es la que más me da bronca que no haya aparecido en el juego, algunos dicen que estaba planeada para el 2019, otros dicen que iba a ser una exclusiva de Lo Limited, y la verdad es que cualquiera de las dos le sirve a mí. Punto, este baile tiene el potencial de atraer a muchas personas a la franquicia, y en serio, qué lástima que haya quedado en beta. No solo atrae a los fans de su género musical, sino que con su coreografía y su vistosidad atrapa a cualquiera que busca entretenerse bailando, sería muy ignorante no mencionar que la rutina tiene pasos de la core original, lo que me gusta es que no solo tiene una gran fidelidad a su contenido matriz, sino que no es una copia exacta, tiene pasos de la core original repartidos a lo largo de toda la rutina, esto es espléndido porque es un ejemplo perfecto de cómo traer una coreografía preexistente a la saga, Just Dance estuvo trayendo muchas coreografías foráneas a sus juegos, pero casos como Gentleman, Macarena o El Abortarco Iris tienen una falla muy grande, a pesar de que se esfuerzan en ser fieles a su contenido original, ya saben que no pueden ser idénticos a ello, hasta los bailes que quieren ser una suerte de core oficial se desvían un poco de su fuente materna, Dios, hasta Baby Shark tenía una kinésica distinta a la de los chicos en el video oficial, lo que hacen mal los bailes que nombre es que se esfuerzan en ser fieles a la coreografía original, pero en el resto de la rutina que tienen que llenar con pasos propios, el esfuerzo brilla por su ausencia, normalmente cuando llega la hora de no hacer lo mismo que el baile oficial, la rutina empieza a hacer manitos para allá, manitos para acá, me tocó y, me de la vueltita, lo bueno de Boom Boom es que no hace esa basura, esta danza es prodigiosa y sabe que no hacer para quedarse corta, Boom Boom agarra su coreografía oficial, selecciona un par de movimientos que quiere conservar, algunos los modifica en leve medida y el resto se las ingenia para hacer su propia coreo, y en serio, su propia coreo es magnífica, sea Sondertes Onsine, era para que juegues con tus amigos catatónicos que bailan como fuma pipa, esta es para que juegues con tus amigas kpopers que hacen danza desde los 8 años, lo que te ofrece su rutina es muy divertido y magnético, su gran variedad de pasos consisten en movimientos sensuales, movimientos de técnica, movimientos raudos, formación y organización en equipo, y un dab, no se que clase de pedo ácido tenía Ubisoft en la cabeza al decidir que este baile no podía estar en el juego, algunos dirán, ay pero es por derechos de outdoor, y yo les digo, no me jodan, si tuvieron a Blackpink, pueden tener a Momoland, y ahora que hablamos de Blackpink, creo que pasó lo mismo con DuDudu, ambas son influidas por su coreografía oficial, y saben cómo acomodarse en el juego, y con DuDudu, si es que es verdad, Boom Boom estaría compartiendo espacio en el mismo catálogo, y la verdad que hubiera sido el mejor contraste del juego, misma fórmula, pero con estética diametralmente desigual, me pone nervioso como Ubisoft, puede ser tan listo y a la vez tan estúpido, más les vale meter esta preciosura a un juego, o mejor aún, al Just Dance Now, merece mucho amor y fama, básicamente toda la comunidad está esperando la resurrección de este baile, así que pónete las pilas, Just Dance, no dejes que esta gema se pierda. Un último story time antes de terminar con el top, este vídeo fue un desastre, y lo digo en serio, originalmente, este vídeo lo había terminado a principios de mayo, pero como quise sacar primero la reseña del Just Dance, este lo dejé en stand by, después de un mes sin querer se borraron varias partes del vídeo, así que tuve que rehacer mucho de esto, lo bueno es que pude aprovechar para aclarar y expandir temas que toque en vídeos pasados, por ejemplo, en el análisis de Graul, aproveché para conectarlo con el análisis de Woman Like Me, asimismo, la introducción del tercer puesto era algo mucho más corto, pero decidí usarla para explicar algo que usé en mi crítica de más de Forte y Totem, pero nunca profundice sobre cómo analizo ese tipo de cosas, incluso antes de terminar por primera vez este vídeo, hubo un cambio de planes sin medias res, al estar buscando bailes interesantes que no baile en Youtube, me encontré con un masap fan made a Gentleman, este lo había visto hace años, así que quise darle una segunda mirada, porque en ese entonces, muchos masaps hechos por fans tenían bailarines de la franquicia japonesa, como Pompompón, recién empezaba su vídeo, y vio a un bailarín que no reconocía bien, entonces mi primer pensamiento fue, y si mejor me fijo que canciones, fue una muy buena decisión haberlo hecho, porque al ver el baile entero, encontré a mi número 1. A la mierda la idea de hacer un vídeo corto, acomoden el culo que voy a estar un buen rato con esta belleza, empecemos por el hecho de que esta danza es meramente un 10 de 10, y es de esas que me vuelan la cabeza, porque difícilmente le doy una calificación así a un solo, algunos ya saben que los bailes con bastión bailarín me parecen mucho más interesantes, pero eso no significa que un solo llegando a ser parte de los mejores bailes de la franquicia, es una misión imposible, ya detallé muy bien que veo en los vetos para su análisis, así que no voy a aburrirlos repitiendo mis palabras, lo que no mencioné es lo anonadado que quedó cuando un solo se posiciona entre los mejores bailes de cualquier lista, porque con todas las desventajas que tienen en comparación de otros tipos de bailes, especialmente si el solo no es un tipo de alternativa, no es algo que espere que pase, y eso es lo que me encanta, los bailes inesperados, este baile no es inesperado solamente por su dificultad, en un rato hablamos de eso, sino por su casi exacta fidelidad a su contenido original, algunos dirán que refleja la vacancia del equipo al querer calcar una coreografía preexistente, pero no hay que olvidarnos de que esta es una de las pocas veces que la coreografía oficial de un baile remanece casi sin ninguna alteración en el juego, no se olviden de lo que dije en el puesto pasado, las veces que Just Dance trae coreos precursoras a la saga, sufren de falta de imaginación a la hora de rellenar los vacíos con pasos propios, lo cual resulta en bailes mediocres, malos, o directamente horrorosos, en este caso la coreografía estaba prácticamente completa, por lo que solo hacía falta traerla al juego, ¿verdad? Bueno, había un problema, al igual que Boom Boom, la coreografía instaba de una cantidad de bailarines que el juego no podría tener hasta la salida de la Xbox One, lo bueno es que los 6 bailarines de la canción tenían más o menos el mismo rol, así que pudieron simplificar la rutina a un solo hombre, lo malo es que su coreografía, aunque cabal, era muy complicada para meterla al juego, las probabilidades de que Just Dance meta una coreografía así de compleja son muy bajas, pero no nulas, lo que terminó pasando es que dejaron la coreografía como estaba y nos quedamos todos con la mandíbula por el viso, el hecho de que una rutina tan vertiginosa, tan dinámica, tan adictiva, tan buena, haya aparecido sin ningún problema en el juego fue una señal de que Ubisoft reconocía que, entre la gran cantidad de seguidores que estaban consiguiendo, habían personas hábiles en el baile que pedían rutinas más desafiantes, y que mejor forma de ponerlo a prueba que testear con los nipones, no solo fue una buena recepción en Japón, en otros países la gente se emocionó cuando vio esta joya en Youtube, y no era en vano, era básicamente como bailar en frente de tu televisión cuando pasaban esa canción por MTV, solo que sin las escenas de relleno que al parecer son obligatorias en videos de K-pop, especialmente con autos negros, era algo espectacular, y no se equivoquen, esto no fue un caso de vagancia, fue oportunismo, a pesar de que a veces cuando analizo algunos bailes a detalle, parezco un poco pesimista, la verdad es que no me gusta hacer críticas de mala fe, eso podría estar haciendo con este baile, pero no veo que lo hayan metido por paja de hacer su propia coreografía, sino que querían salirse un poco del margen y darle un buen desafío a los fans, y vaya que lo hicieron, el hecho de que este baile no fue elaborado con mala gana se ve manifiestamente con el bailarín, las ganas, la aptitud, el talento, todo eso demuestra que no hubo esquivez y desvenen la creación de esta danza, sino que todo lo que la involucra fue hecho con respeto y esmero, y con ese hermoso bailarín que encima le pone más onda que los mismos cantantes en un recital, no es sorpresa que muchos la consideren una extrema disfrazada, yo, por el otro lado, rechazo ese concepto por dos buenas razones, primero, estoy muy en contra de la idolatría a las extremas, ya que muchas veces veo que cuando las personas piden extremas no lo hacen porque sería divertido, sino porque quieren que supere a su baile clásico, hay ciertas personas que ven a las extremas como esta ralea infalible de bailes, las cuales siempre están para superar a su baile original 50 veces, perdón por reventarles la burbuja, pero eso nunca fue así, las extremas son hechas por las mismas personas, hicieron el resto del catálogo, como cualquier baile, tienen defectos, pueden no ser tan difíciles, pueden elaborar mal algún que otro paso por descuido, pueden subestimar al jugador, pueden ser una mierda, pueden no merecer existir, pueden no ser una extrema, pero ser tomadas como tal por personas como, bueno, personas que piensan lo que acabo de desmentir, decirle extrema a este baile por ser complejo solo menosprecia al resto de bailes complejos, haciendo de cuenta que solo las extremas pueden ser difíciles, y para los cerebros vagos, eso se traduce a solo las extremas son verdaderamente buenas, esta no necesita analogías con extremas para calificar lo buen arda que es, lo cual me lleva a mi segundo punto, y es porque me disgusta tanto que le digan extrema, decir eso es como decir que es comparable con Barbara Streisand, o sea, es lo mismo que pedirme que te baje todos los dientes de una sola viña para el que no sepa, el Just Dance We 2 salió un par de meses antes del Just Dance 4, las extremas todavía no eran comunes, decirle extrema a esta majestuosidad implicaría compararla con la única extrema existente de ese entonces, y sería un insulto, esta no tiene un bailarín de mierda y una coreo predecible, de hecho, es una de las coreos más sorpresivas del momento, todos los movimientos son circunspectos y formales, remitiendo al título de la canción, estos también son demasiado ágiles y hace falta unos buenos reflejos para sacarse 5 estrellas, son tantos los pasos que los pictogramas Pre-Just Dance 4 no dan abasto, y no importa que tengas activos los pictogramas si nunca viste la coreo oficial, porque te vas a llevar una muy buena sorpresa cuando llega este momento. Así es, se pone a bailar con la corbata, no puedo creer lo adelantado que estaba este baile, y pensar que el primer baile clásico que tenía un objeto durante una considerable parte de su rutina fue en el 2019, no un baile excelente, pero un baile por lo menos, otros ejemplos como Daddy Cool tiraban al carajo su objeto porque, a pesar de que una cosa que lo pueda redimir está literalmente en frente de sus ojos, decide quedarse sin nada y darnos los pasos de mierda que termina dando, o peor aún, como la extrema de I Am The Best que empieza con una lanza. Repito, una puta lanza, solo para que desaparezca antes del primer coro, este bailarín solo usa su corbata y se siente mil veces más ingenioso y entretenido que muchos otros bailes. Ah, y si creías que las sorpresas terminaban ahí, te recomendaría que no pienses tan rápido porque en el último coro, el bailarín haces esto. Y bueno, podría estar mucho más tiempo hablando de esta danza, pero ya estamos por llegar a los 50 minutos, así que para distraernos de la naturaleza homoerótica de este baile, ahí viene la tesis, está mal concluir diciendo que este baile es genial por el simple hecho de que Ubisoft no pudo hacer nada para cagarla, puede ser, pero cual hay, a todos nos encanto que Ubisoft no la cague en esta, lo único que se hizo mal es no haber metido esta joyita en otro juego para el resto del mundo, por lo exótica y buena que es, a mí o menos el baile exclusivo que más ganas tengo de bailar. Ahora con permiso, voy a escapar de ustedes antes de que me pregunten sobre las nuevas exclusivas de los límites. Y como se debe, se cierra este vídeo con los créditos, espero que les haya gustado tener dos vídeos en una sola semana, porque seguro que no lo van a tener nunca más, lol. Así que bueno, gracias por ver casi una hora de mí ventilando sobre bailes que me gustan, y ojalá no hayan aprendido nada, goodbye blitzes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!